Bueno, buenas tardes, mira, te voy a comentar una cosita, si quieres más vídeos como esto, dale like, like, simplemente un like. Se acabó el grabar con el teléfono, se han terminado todos los vídeos que cuando salía a la calle, bueno al campo, tenía que grabar con el teléfono. Era una castaña, por eso la tengo aquí. Y diréis, ¿cómo estás grabando entonces? Estoy grabando con la nueva cámara, que si aún no habéis visto el vídeo, lo dejo por la descripción o por aquí arriba, ¿vale? O por aquí. Y ahora mismo me siento tan feliz que debo hacer esto. ¿De qué vamos a tratar hoy el vídeo, Elvin? ¿De qué lo vamos a tratar? ¿Eh? ¡Despierta! Bueno, antes de seguir con el vídeo, os voy a comentar dos cosas, son súper importantes, ¿vale? La primera, voy a hacer un vídeo bebiendo esto, en verdad, coña. Y la segunda, es que necesito beber agua, porque si no me hidrato, lo suficientemente, puede ser que me dé algo mientras trago. Entonces lo mejor va a ser grabar... A ver, ya fuera coña, os voy a enseñar un vídeo en el que... Verad, Elvin, ven aquí, vamos, vamos, ven aquí. El perro se ha despertado, eso, ¿qué implica? Cuando mi perro se despierta y estamos situados en el pasillo, eso es porque se aproxima algo que os gusta mucho a vosotros. Elvin, ¡rua! ¡Corre! ¡Corre, pequeño insensato! ¡Toma la mano! ¡Coge la mano! ¡Pero ahora hay que volver! ¡La gente quiere que vuelvas! ¡Quiere que vuelvas! ¡Ruam! ¡Corre, corre, 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 corre! Os voy a enseñar cómo narices se puede ganar una partida del Clash Royale usando solo el Recolector de Alistair. A ver, antes de comenzar, tengo que saludar a otro nuevo suscriptor. Ahora mismo, me estáis pidiendo todos que os salude, y yo lo voy a hacer. El nuevo suscriptor se llama... Juan Esteban Morales, allá, bienvenido al nuevo canal, compadre. Estamos en el Clash Royale, o sea, está súper chula la nueva actualización que han metido, me encanta. O sea, ahora mismo, como está Clash Royale, se han sacado todas las... A ver, la baraja es muy sencilla, llevamos un golem, una bruja, un chipita, un caballero, una patrulla duende, El Zap, la Valkiria y el Recolector, que es súper importante. ¿En qué consiste esta baraja, vale? Consiste en recolectar mucho elixir, o sea, tirar todos los recolectores de elixir lo máximo que pueda. ¿Cuándo vamos a sacar el mayor beneficio a esta baraja? Bueno, pues cuando esté el x2... Sí. Vale, este tío no sé qué está haciendo, ¿vale? Me está tirando nomás que hechizos a la torre. Bien, ahora que tengo la cámara esta, tengo que acostumbrar a cuando hable a mirar al enfoque, no a la pantalla que tengo arriba como estoy mirando ahora, ¿vale? Porque muchos estaréis diciendo que qué hago mirando la pantalla arriba, pero es porque me veo. Entonces, claro, pues es la primera vez que grabo con una cámara así y es necesario, porque... y es normal que se me vaya la mirada a la pantalla. Pero tengo que miraros a vosotros, pequeños hijos míos. Así se gana una nueva partida con esta baraja. Es coño, ¿vale? Vamos con la partida de enseguida. Vamos allá. Entramos en batalla y vamos a comenzar con la nueva partida y jugamos contra... A ver, ¿cómo te llamas? Big The Magnificent. Vamos, el Paco Julián de toda la vida, el típico español. Bueno, a ver, ya en serio, este tío tiene que jugar en serio, por favor, que no me toque un tío troleo como en la anterior partida. Vale, el tío pone la cara de cabrío como que no dice... Hostia, ¿no me está tirando otro para...? Bueno, vale, le voy a lanzar el golem para quitarme esa carta cuanto antes. Fijaos que ya tengo aquí el recolector de Elixir. Voy a dejar que mi Elixir se vaya acumulando. No tengo prisa, ¿vale? Y bueno, ya sí, yo creo que ya sí deberíamos de tener un poco más de prisa. Porque no me esperaba todo ese ataque, ¿vale? Pero bueno, yo con el tap lo intento retener un poco. Pero bueno, voy a seguir recolectando. No me preocupa nada que me quite vida la torre. Si me sale bien esta partida vais a ver cómo tiro una torre en cuestión de segundos cuando empezamos con él por dos, ¿vale? Fijaos que ya coloco el primer recolector. Es súper importante colocar todos los que pueda, ¿vale? Y sobre todo defender bien. Porque como acumule tres recolectores, esta baraja se hace imparable. O sea, es que no puedes pararla directamente porque es un continuo lanzamiento de cartas, rotando todo el rato las cartas. Y se hace bastante, bastante entretenida la partida al ver que tú consigues ganar la victoria de un momento para otro, ¿vale? Fijaos que las dos torres me las tiene tocadas. Bueno, es que me da exactamente igual. El mago le vamos a intentar parar, eso sí, quitarle un poco de vida. Y vale, hemos defendido bastante bien. Fijaos que ese recolector ya está por medio. Tengo aquí otro. Ya llevamos dos recolectores. Y como ya he dicho, no me preocupa nada que, bueno, las torres las tenga tocadas. Porque, fijaos que cuando lleve el minuto uno, ¿vale? Voy a estar nada más que lanzando cartas. Y es una pasada. O sea, es que me encanta esta baraja. Me la descubrí hace poco. Vamos, la descubrí. La creé yo, básicamente. Es que no la he visto por ninguna parte, ¿vale? Y me gusta demasiado. Fijaos. Cuando tira el golem, la bruja siempre tiene que ir por detrás, ¿vale? O sea, defender. Seguir defendiendo, ¿vale? Tirar todo. Él me ha tirado la primera torre, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Tiro el segundo recolector, pero no pasa tampoco nada. Y dirás, ocho, tío. Vas perdiendo. Preocuparos por vuestra vida y no por la mía, ¿vale? Es coña. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a intentar ya, intentarle tirarle la torre de la derecha. Aunque debería de atacarle por la izquierda porque tiene menos vida. Pero no pasa nada. Porque, fijaos que le voy a tirar la patrulla de donde para que se despiste. La bruja se la voy a tirar por el medio. Y vamos a intentar conseguir destrozarle la torre de la izquierda. Ya que la derecha me está haciendo un counter bastante bueno. A ver, no siempre se va a ganar estas partidas. Lo digo porque habrá muchos diciéndole... Habéis dicho que es la mejor baraja y no has conseguido nada. Vale, vamos con la partida. Jugamos contra Niro, Team Egg. Team Egg. Ok, bro. Vale, tenemos el primer elixir. Le lanza el primer recolector elixir. Le vamos a lanzar porque nosotros somos así de campeón. ¡Oh! Y que me lanza un minuto con tal de destruirme ese recolector. Imposible. Y a ese equivocado de tío. Si quiere luchar bien jugado me pone. Vale, a ver si se vuelen. Vale, se dirige hacia la Valkiria. Y vamos a lanzar el caballero junto con la bruja. Vamos a ver si somos capaces de parar a ese golem. Porque me está tomando un poco las narices. Y las arqueras de allí están. No me gustan ni un pelo. Madre mía. Veremos a ver si no le tiro la torre de la derecha. Que se puede confirmar que... Que no me parece. No se me parece. Bueno, pero fijaos que solamente con la bruja y el caballero le he conseguido quedar la torre a 403. ¿Vale? Ah, que él me va a tirar la torre. Bueno, no pasa nada. Porque si he conseguido... Si he conseguido quedarle la torre a 403 con solamente un caballero y una bruja. Imaginaros el poder que tiene esta baraja cuando alcancemos el por dos. Y tenga uno o dos recolectora elisil. Porque eso va a ser un continuo lanzamiento de cartas. ¡Cartas por aquí! ¡Cartas por allá! Tú estás en tu casa viendo este canal. Madre mía. Esperemos a ver si no me presento a la Red Bull, ¿vale? De la batalla de gallo. Porque menuda rima me acaba de salir. Ah, y me hubiera gustado que una magdalena le hubiera pegado un toquecito a este tonto lanzahachas. ¿Vale? Que se llama... No sé cómo se llama ahora mismo porque no me acuerdo. Vale, a ver. 16 segundos para el por dos. Por favor, necesito ya un por dos para poder lanzar todo lo que yo quiero. Enseñaros el mejor ataque del Clash Royale que vais a ver en vuestra vida. Entonces vamos allá. El golem se aproxima por la derecha. O sea, avanza sin perjuicio y sin preocupaciones. Tengo cargado un zap, pero no me preocupa nada. Porque voy a lanzar otro recolector para que veáis el poder que tiene este elixir. Esta baraja cuando recolectas demasiado. Fijaos que se acaba de aproximar. Creo que el tío se ha dado por vencido. Pero no pasa absolutamente nada porque yo, con mi coraje y mi bruja, voy a lanzarle esa torre del medio y damos victoria. Vale, brother. Buscamos otra partida para enseñaros cómo se gana esto. Cómo se consigue una buena victoria. Vamos a lanzar el recolector, ¿vale? Y voy a dejar que siga. Pero bueno, venga. Vamos a lanzar otro elixir. Ya llevamos dos. Uno con mitad de vida y otro completo, totalmente vivo. Nacido para lanzar elixir a tope. Fijaos que me acaba de poner el cojo, como diciendo, madre mía, la que me espera. Voy a lanzar el golem por la parte de la derecha. Y voy a intentar recolectar ya todo el elixir. Fijaos, vale. Me acaban de dar también. Oh, not. Motherfuck. Vale. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque ese no me preocupa para nada. Porque fijaos que ya tengo, le tengo quitado casi todo de vida. Y le voy a lanzar la bruja. Es súper, 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 súper important, ¿vale? Que lancéis la bruja detrás del golem. Hacerlo porque como no lo hagáis, no vais a ganar. En verdad, coño. No lo podía hacer, pero hacerlo, ¿vale? Lo recomiendo. Porque fijaos, fijaos cómo me acabo de destruir esa torre en cuestión de segundos. Esta era la partida que os quería enseñar, ¿vale? Enseñaros el poder que tiene el golem con la bruja y el recolector. Simplemente con esas tres cartas os aseguro una victoria. Fijaos, le lanzo otra brujita que creo que va a ser victoria, ¿no? ¡Guau! ¡Ja, ja! Victory, vale, para mí. Dios, Domi, lo siento, tío. Acabas de fracasar. No tengo nada más que decir. Se me han acabado las ideas. ¡Compadre, cinco, Bernie! A las cinco los patos. Me voy. Chao, chao. Adiós.